Hola, soy Martina Klein. En mi trabajo solo confío en los mejores, el mejor fotógrafo, estilista y maquilladora. Para cuidar mi piel busco lo mismo. Por eso me he cambiado a Olay Total Effects. El número uno en tratamientos de entidad todo en uno. Yo me he cambiado. ¿Por qué no cambias tú también?